Muchachos, ¿cómo estamos? De nuevo acá con la apertura paraíso. Ya he hecho tres videos en este carro. Es que es un viaje de tres horas de Praga, no, más tres. Sí, tres horas de Praga a Viena, que es donde nos estamos dirigiendo. Y precisamente el video de hoy será ese recorrido a Viena, Austria, ya en la última parte de nuestra travesía acá en las Europas. Entonces, quédense acá muchachos porque hoy es Viena. Hoy es nuestra llegada a Viena y vamos a explorar por estos lares europeos. Ya saben que acá. Muchachos, quiero empezar el video primero recordándoles que vean el video anterior porque hay unos datos para la gente que le gusta rompear, para la gente que le gusta las noches locas. Praga es una ciudad muy loca, nocturnamente hablando, y hay unos datos que ustedes deberían saber. Entonces, les recuerdo para que vayan a mi video anterior de Praga, o sea, es el segundo capítulo de Praga. Vayan y lo vean, si a ustedes les interesa ir a Praga más que todo, a rumbear. De verdad que no se van a arrepentir, muchachos. Y empezamos ahora sí nuestro recorrido para las Vienas. Bien, yo listo para llevar el dron acá mientras Daniel lo maneja. Él no quiere que yo le leve, pero sí, para tener una tomita bien bacana así del carro andar de todo eso. Entonces, empezamos ahora sí nuestro viaje a Viena, estamos contentos, aunque solamente nos queda como una semana ya, una semanita y volver a la realidad de... Bueno, nuestra vida tampoco es tan mala, ¿no? Bueno, volver a la realidad es chimba también, o sea, es bueno. It's not so bad. Entonces, disfrutando ya lo último que nos queda. Hacemos unos cuantos días en Viena, estamos considerando, aún no lo sabemos, pero estamos considerando ir a Hot Spits. Eso queda en Polonia. Hot Spits, para los que no saben, es el campo de concentración de pronto más reconocido, porque fue el más trascendental durante la Segunda Guerra Mundial. Y este queda en Polonia y queda como a cinco horas, fue que vimos. Queda como a cinco horas de Viena, lo cual es un poquito, sería un poquito pesado, porque sería cinco... Serían como cinco horas desde Viena y, bueno, la verdad sí sería, estaría pesado, porque ir cinco horas, no menos el tour, o ver todo el campo de concentración, tomaría otras cuatro horas y otras cinco horas volviendo a Viena. La verdad está muy pesada, es algo que estamos considerando, pero yo todavía la verdad la veo dura. Entonces, va a ser Viena, y ya para último, los últimos tres días haciendo snowboarding en este resort que se llama Kitzbühel. Kitzbühel, ¿verdad? Kitzbühel, que queda ahí en los Alpes Austriacos. Entonces, les recuerdo, ya hemos hecho snowboarding en Sermatt, Suiza, que son Alpes suizos, lo hicimos en Dolomitis, que esos son los Alpes italianos, y por último vamos a hacerlos en los Alpes Austriacos, entonces ha sido una experiencia súper bacana, pero van a ser nuestros últimos tres días ya para regresar a Canadá, muchachos. Pero, ¿quién dijo yo para elevar esta belleza? Mientras vamos en la highway en camino a Austria, todavía estamos en República Checa, pero vamos a hacer una tomita bien bacana en el carro andando. ¿De Juan? No. ¡Qué entusiasmo! ¿Vas a hacer una toma desde aquí al pueblo? No, es más que todo el recorrido acá. ¿De dónde? Ya, arranca Pepe, arranca igual. ¡Ay, huevo! Huevo, chame. Muy difícil. Yo te ganó, te veo. Ya lo vi, lo vi. ¿Es el que acaba de pasar? Lo va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar, lo va a pasar ya. No, lo estoy ganando, lo estoy ganando. ¿Espera un momentico? Espera, 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 espera. ¿Me has pasado? ¿Ya te le pasaste? Ahora sí. ¿Ya se le pasó al dron? Sí, ese es el dron. Uy, huevo, pocha, no, después voy a volver. ¿Es el que está delante del camión? Sí, 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 exactamente. Vale, retrocedo, puede desminuir. Disminuye, disminuye, disminuye. Sigue derecho. ¿Me puede volver? Sí, estoy detrás del carro. ¿Pasó un policía disparado? ¿Policía parado? Sí. Un carro de policía atrás. ¿Puedo seguir? ¿Estás ciego, sigo? Siga, sí, se mantiene esa velocidad. Si puedes bajarle un poquito, mejor. Porque estoy hirviendo más el carro de este de atrás. Muchachos, miren ese castellito. En camino a Austria. Estamos literalmente como a cinco minutos de pasar la frontera. Y yo creo que hay que aprovecharlo. ¿De Juan? De Juan. No lo tengo. Es el último peligro. Y la cara de malo. Ja, ja, ja. El último peligro. ¡Gracias por ver! 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 ... 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